que nos ha hablado de la perspectiva africana de la educación en la familia y de los valores educativos. Quisiera resaltar en esta hermosa conferencia los puntos iniciales con los cuales la doctora ha comenzado su exposición para que sea una realidad en que se lleven a cabo los valores educativos en la familia, es necesario que haya una preparación muy adecuada y suficiente para el matrimonio, primero. Y segundo, que las instituciones escolares sean una prolongación con una base filosófica y moral adecuada de los hogares, y esto en el contexto difícil de los cambios de la sociedad actual. Quiero subrayar también los cinco papeles que tiene que jugar la familia. La doctora ha hablado de la seguridad psíquica, de la satisfacción sexual o educada, de la progresión y de la educación. Me ha parecido muy relevante el concepto que ha usado en la educación como socialización, y una socialización no de cualquier género, sino una socialización que lleva a la fraternidad. Me ha parecido interesante el contenido de esta educación, normas, valores, responsabilidades, habilidades. Y de acuerdo a la cultura africana, que muchas veces también compartimos en nuestros países latinoamericanos y en otras partes del mundo, cómo el contenido de esta educación deba centrar especialmente en los valores, responsabilidades y habilidades. Algo que quiero subrayar, cómo en la educación informal, muy importante, esta educación se da en todo a través del nombre que se le da a los niños. Y dentro de esta posición educativa, una función crítica, puesto que se encuentra la educación actual frente a retos muy importantes y no siempre positivos. Al terminar su disertación, la doctora, Sino Guevara, ha dicho algo muy interesante que se encuentra muchas veces en el común sentir de los pueblos africanos. Esta educación, educación crítica, tiene que tener en cuenta una gran fidancia porque hay muchas familias que no las llevan a cabo y hay instituciones también que se ponen. Esto lo he escuchado en muchos países latinoamericanos y creo que también lo convivimos en otros países como por ejemplo entre nosotros. Y que se debe llegar propiamente a una beniferencia católica dentro del aspecto público de la sociedad con organizaciones, asociaciones de médicos, de abogados, de ingenieros, de una clase de profesionales que juntos como una entidad católica sean un serpiente en la edición de todo el mundo. Termino con tres puntos que vuelvo a resaltar de parte de la brillante conferencia de la doctora Sino Guevara. Para una educación que valga la pena, una preparación fuerte para el matrimonio. Una escuela competente, una educación escolar competente, con una filosofía y una moral apropiada de acuerdo al pensamiento de los padres de María. Y abrir los ojos, puesto que estamos en un intenso muy difícil en los casos rápidos que no siempre son favorables, muchas gracias, y los dos de la sociedad actual. A la doctora, nuestro más cumplido agradecimiento y felicitaciones. Gracias. Gracias.